Hola amigos, quiero invitarles que la voz de New York está ya preparado para recibir los talentos jóvenes. Esta es tu oportunidad de mostrar ese talentazo que tú tienes, como lo hicieron estas chicas que se atrevieron. ¿Tú? Claro que sí. Sí. No, cántale. Aquella ruta muerita en la calle espirá. Mensaje tras mensaje, preparándose a volar. Bien, sabroso, sabroso. Viene, rapidito. Volver a verte otra vez, con los ojitos empapados del ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve. ¡Ey, sabroso, Dominicana! Canta, mami, que tú estás en tu casa. El tiempo que duró nuestro amor, ay, no me hiciste feliz. Y ante Dios te deseo lo mejor, pero estés donde estés. Nunca voy a olvidarte, yo te juro, mi amor, trataré de olvidarte. ¡Ey, sabroso!